¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡La cara del tío! ¡Venga! Un saludo para mi mamá Un saludo para mi mamá que se sienta muy orgullosa que estoy jugando y que nada consente ayer en arena, por favor Un saludo allá a todos que me conocen ¡Fua! ¡Luxes de proyectos del universo! Del estomago para el universo No puedo, no puedo, no Demasiado bueno Ya esta noticia sale, usted lo ha visto, en siete estrellas, que le hacen preguntas tontas a la gente Que aún así se equivocan Sí, 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 exactamente, ahí ponen ¡Fua! Pues ya salió el comentario del Juan video Sí Completo Es decir, como que no ayuda mucho Estamos viendo a Marietta y a Adriana Bueno, estamos en un receso Esperando lo que se disinacerá al fin del partido O el complemento O el complemento Hemos visto que nuestro jugador es valioso Yo pienso de que era Richard Es Ángel Ángel, el más agredido, Leo El más agredido, Leo, pero se ha quitado unas buenas Piquín casi mate a Roger Pero Piquín se ha quitado unas muy buenas También un jugador que usted puede ver Que tiene Fua Que tiene Fua interior Exterior Rigo la ha intentado, la ha intentado Pasan en el suelo Este mani se ha sentido como muy, muy realizada Cada vez que no las abuelan Y él tiene miedo, pero se atreve, se atreve Es una mujer poderosa Es una mujer que saca el reloj en su jugada Que madre Borbo también, no ha intentado, no ha intentado Se la ha creído a veces Se la creyó, se la creyó hace un rato Se la creyó 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 Fue como el cámara lenta O sea Fue la ser más mendigoso Miren, miren, miren Se la está creyendo, no ve Fue la así, ya Parece mendigo Fue la, miren Ya es irreconocible Carlos, Carlos le han llegado muy buenas Bastantes de los puntos que han hecho Es por Carlos, que está muy bien posicionado Ya se me unió la mano Ya Piquín no ha hecho Ustedes pueden ver una toma cercana al Piquín Espirilla destrozada Si fue puñaca No, no se puede 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 Cinco minutos de partido Ya todo el mundo ha hecho leña Cinco minutos Y no cuando me trago ¿Verdad? Cinco minutos con varios descansos Esto es tan intenso Es una jornada tan intensa La de esta noche ¿Y cuánto dura un partido de esta bala? Normalmente Normalmente Pero esa gente Hasta que se desclose Está haciendo estrategias Bueno, tenemos aquí atrás El Piquín es el que ha destrozado más cabezas, espirillas, cuerpos y de todo Estaban estando muy suave Bueno, por dicha no hablan de esta bala El perico sigue vivo El perico sigue vivo Tienes que serán más poderosos Con al tiempo contrario Ella llega más veces Del sembramiento ¿A qué solo se dedican a pegar? Huelas a un animal ¿Y tú bailas acra qué? Vuelas a alguien, pari Pero si quieres ser tan mendigoso Sí, aquel lunes al que yo le dije que vuel tenían a tener una bala ¿A7 esta bala? Si ¿Usted me dijo? y me abranqué otro que se habían arrancado dos no tres